Vamos al tercer evento de la tarde, acercando a Bala Dorada, entrando ya Bala Dorada, preparados para la salida. Tercer evento de la tarde, moviendo su cabeza Gerard de Killer, trabajando el palafrenero. Sigue en movimiento ahí Gerard de Killer, ya hacia adelante un poco ahora el acorazado. Listos. Y están en competencia los participantes. Total Vela adentro, afuera Bala Dorada en fuerte lucha por la primera posición. Ahora es Total Vela que domina por el pescuezo a Bala Dorada. A siete cuerpos para el tercero están luchando adentro Ocean Power y afuera Gerard de Killer. El último para el acorazado. Al pasar el poste de los 900 metros. Total Vela domina ahora por cuerpo y medio para la segunda posición. Bala Dorada a ocho cuerpos para el tercero. Se mantiene la lucha con el ejemplar Gerard de Killer por fuera que ahora domina. El ejemplar corre tercero Ocean Power. En mitad de la curva Total Vela ampliando la ventaja. Seis cuerpos de Bala Dorada. Gerard de Killer ahora adelanta por dentro desde el tercer lugar cuando se acercan al poste de los 400 metros finales. Total Vela sigue dominando ventaja de seis cuerpos. Gerard de Killer adentro para la segunda posición y en la recta final Total Vela sigue dominando la ventaja de cinco cuerpos. Gerard de Killer adentro para el segundo. Ocean Power corre en el tercero cuando faltan ahora. 150 metros para la meta. Total Vela mantiene cinco cuerpos al frente. Gerard de Killer para el segundo lugar. Total Vela ganando por seis cuerpos. Gerard de Killer llega al segundo. Tercero Ocean Power. Cuarto Bala Dorada. Quinto y último el acorazado. Tiempo de 1.19. Dos quintos para esta que se fue de punta a punta. Total Vela. Número tres del establo Omar Abreu que entrena a su propietario Omar Abreu y la monta de Fíctor Cuevas. Es una hija de psicótico en Isabela criada en Rancho San Antonio y de punta a punta en el día de hoy Total Vela. Segundo para Gerard de Killer del Villa Francisca que entrena Antonio Meriño y con la monta de Jimmy Jiménez de ejemplar criado en Aras del Mar Collection. 1.19. Dos quintos luego de haber pasado en fraccionales de 23.4. 46.2. Se lleva el triunfo. Número tres Total Vela que cierra 7 por 2 en banca de primera como cuarta favorita en una banca muy liberada.